Estoy con Ernesto que también nos va a ir ayudando y que además me estuvo contando que por ejemplo de ayer a hoy, además de ese 40% que tuvieron hace unos días, volvieron a aumentar los precios. Entonces la verdad que para el comerciante Antonio se le hace difícil afrontar y que después vengan a hablar de promociones de precios justos o precios cuidados cuando en realidad ellos le siguen aumentando día a día. Un vacío, Ernesto, ¿en cuánto estamos el kilo? Nosotros no estamos vendiendo 2.000 pesos el vacío porque lo limpiamos demasiado, no tenés desperdicio, solamente le ponés sal a la parrilla, ¿no? Ese es el secreto nuestro, que somos muy artesanos en el trabajo. Exacto. Bueno, si hablamos también de lomo, por ejemplo. Bueno, el lomo es caro. Estamos hablando de algo premio. Sí, es un lomo premio a calcular de 3.500 pesos aquí. 3.500 lomos. Nalga, que estamos viendo... Sí, miren lo que es la nalga. La verdad que viene directo para comer, porque la han limpiado toda. Esto es la nalga, las tienen en imagen. ¿Cuánto? Por ejemplo, la nalga que vendemos nosotros, 3.200 pesos. 3.200 pesos. 3.200, claro. ¿Y la colita por ejemplo? 3.200 en precios justos va a estar 1.300. 3.200. Es mucha la diferencia. ¿Asado era cuánto del precio justos? Precios justos, 1.035. Bueno, el asado. ¿Y nosotros, Ernesto? 2.000 pesos. 2.000 pesos el asado. Claro, es mucha la diferencia. Hay que ver si eso se va a ver también en la calidad de la carne que esté bajo este programa o... Bueno, si recordamos el programa anterior de Cortes Populares... Era pésima la calidad. Era espantosa la calidad. Pero el viernes o el lunes podemos ir a buscar y comprar en el supermercado. Y pregunta Mercedes, ¿trabajan con tarjetas de débito? Digo, ¿va a poder tener el cliente que le comprará la devolución del 10% en esa carnicería? Tenemos tarjeta de débito, tarjeta de crédito, todas las tarjetas. Sí, sí. ¿Y se va a hacer la devolución de este 10%? No sé cómo es el tema, pero bueno, nosotros estamos ya hace rato con las tarjetas. ¿Y te pasa que... Las usan. Sí, sí. ¿Van a comprar con tarjeta de crédito carne? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Es más tarjeta que efectivo, por ejemplo? Hay más tarjeta que efectivo. Pero si vos usás la de crédito sin cuotas... Si no, no trabajás. ...estirar un poco el gasto. No, pero si vos no usás las cuotas, es un solo pago, lo que estás haciendo es en lugar de pagar ahí en efectivo, pagás en el resumen de la tarjeta. Lo complicado es cuando empezás a comprar con mi cuota. Es una ayuda también para fin de mes, que es algo que se marca mucho. Después ya del 18, 20, la gente, aunque sea en una cuota, consume con tarjeta de crédito porque después paga cuando llega el recibo de sueldo. Igual qué disparidad de precios, ¿no? Yo no conozco nada de carne, se ve espectacular la calidad, pero digo, qué disparidad de precios que hay. Es que estos son los precios hoy en las carnicerías de barrio. Ya hoy en el supermercado está un poquito más económico y este programa trae un gran descuento del 35%. Bueno, Mercedes, muchas gracias. Gracias a Ernesto también. Yo estoy para un asadito, chicos. Hasta luego. Estoy para así agarrarlo de acá. El viernes me parece. Parricita. Que hay asadito de bebé. Esperemos. Bueno, y ahora nos vamos a Uruguay, Antonio, que te lo había prometido, para comparar los precios en Uruguay y Brasil de estos mismos cortes. Señor Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Antonio? ¿Cómo le va? Bueno, estoy en la tradicional carnicería. Acá, acá, venga conmigo, venga conmigo, Antonio. Estoy en Punta del Este. Tradicional carnicería de las más antiguas. Acá, vamos a quedar para allá. Vamos a quedar de pasito para allá. Bueno, vamos a hablar de los precios. ¿Cuánto vale la mejor carne del mundo según el presidente Lula? ¿Cuánto vale? No tiene precio, ¿verdad? Pero algún precio hay que ponerle. Así que vamos para acá. Venga, señor director. Venga conmigo. Pero los cortes de carnes blandas, para que usted tenga una idea de lo que son las carnes blandas de lo que hemos hablado, pasados precios argentinos, se va a encontrar entre los 4.500 y 5.000 pesos argentinos, que son los precios promedio de las carnicerías y de supermercados. En esa línea de los 12, 13, 14 dólares, están los cortes como nalga, colita de cuadril, digamos, carne de primera, ¿no? Como usted ve ahí, toda carne de primera. Mira, el problema está con los argentinos. ¡Ah! Ya se metió un problema con eso. Ya se metió un problema porque el lomo tiene que pensar entre los 20 y los 25 dólares de acuerdo a la calidad. Vamos a hablar con el señor carnicero. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, Javier? ¿Muy bien? Buenos días, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo ha funcionado hasta ahora la respuesta de los turistas, sobre todo los argentinos que dicen que en Uruguay la carne está cara? Bueno, está cara respecto a lo que ustedes tienen allá, ¿verdad? Pero la carne hoy, los precios que maneja Uruguay son precios internacionales. Entonces, está, incluso, te digo más, hoy en pesos uruguayos está más barato que el año pasado. Se han mantenido los precios en pesos uruguayos. Lógicamente, cuando haces el cambio del dólar, el año pasado el dólar estaba a 44,50, hoy está a 40, pero en pesos uruguayos tenés la variación en algunos cortes de 80 pesos uruguayos. Serían 2 dólares menos con respecto al año pasado. Exactamente, entonces, no hay variación. Lógicamente, para el que viene afuera y que tiene que comprar dólares en Buenos Aires o en cualquier parte de la Argentina, la diferencia es mayor. Sí, es verdad que lo que se preciera no es la moneda. No, al revés. Es más, está más barata este año, que también ahí la sequía tiene gran parte de culpa, digamos, entre comillas. Porque es lógico, la gente en el campo tiene que vender los animales. Entonces, hoy los precios están más baratos. Cuando hacen el cambio, se nutricen. Venga, Antonio, acá. Vamos ahí. Como usted ve, carne de exportación. Según dijo el presidente Lula, la mejor carne del mundo. Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Así que las carnes blandas, lo que usted ve ahí, por ejemplo, que sería, digamos, ¿qué tenemos acá? Cuadril, nalga. Bueno, todo lo que es para milanesa lo tiene que pensar en el orden de lo que yo le dije. Nalga. Y tiene que pensar... ¿Cuánto cuesta la nalga? Y tiene que pensar 4.500 argentinos de base hasta los 4.800 pesos argentinos el precio de la nalga, la nalga de milanesa. El lomo tiene que pensar de 8.000 pesos argentinos hacia arriba porque es el corte más... Y es el corte más caro, es el corte más caro que hay en el Uruguay. El corte más caro va a estar 1.375 pesos y en la carnicería 3.000 pesos. O sea, 1.000 pesos de diferencia la nalga entre la carnicería de barrio y Uruguay. Bastante más cara la carne en Uruguay. Sí. Sí, sí, en Uruguay los precios son dolarizados, como usted ve ahí, Antonio. Con lo cual todo tiene que pensar en la línea de los 12 dólares. Calcule 12 dólares y ya estamos hablando de 4.400, 4.500 pesos de base. Era la devaluación del peso argentino, no me parece tan caro. Bueno, y acá sumamos Brasil, fíjate, la nalga está más barata en un supermercado que lo que vimos recién en la carnicería, 1.760. Está un poquito más cara que lo que la vas a encontrar en este nuevo programa de Precios Justos. El lomo igual que la carnicería de recién. Sí, 3.300. Eso es lo que notábamos nosotros que tuvimos en Brasil, que los precios del supermercado están muy parecidos a los precios de Argentina. Y en Uruguay lo que pasa es que es uno de los principales exportadores de carne al mundo. Entonces realmente tiene... Valor exportación. Exactamente, valor exportación, Uruguay. Sí, los precios de Brasil son similares a los de Argentina. Los del super son similares. Ya quizás si te vas a una carnicería premium, como la que veíamos recién en el móvil... Sí, pero no tenés tanta diferencia. No, totalmente. Y mejoró mucho la carne en Brasil. Hace 15 años era mala. Ahora está muy rica. Y después lo que va a pasar es que vos estos precios seguramente dentro de 5 meses los volvés a chequear en Brasil y son iguales, y vas a poner los de Argentina y van a haber subido. Va a pasar eso. Lo que pierde es nuestra moneda. Sí. Es cierto, la calidad de la carne de Brasil es buena. Mejora mucho. Y te venden en el supermercado unas condimentadas, que la tirás directamente al horno, con unas salsas riquísimas. O sea, no solo es rica, sino que son prácticos. Y de Uruguay, sí. Obviamente hay diferencia. Es más cara la carne de Uruguay. Lejos lo más caro de estos tres países que estamos comparando. Pero lo que vos decís es cierto. Ellos tienen... Porque es todo exportación. Uruguay exporta todo. Entonces, lo que no exporta se vende al precio de exportación adentro. Y la carne vacuna en Uruguay es muy fuerte en el mundo. O sea, ya superó a Argentina. Es buena, ¿eh? Sí, es buenísimo. Es muy buena. No sé si es mejor que la de Argentina. No, no sé, pero es muy buena. Y otra carne que mejoró muchísimo es en Paraguay. También.